Estamos unificando hoy las marcas de toda la operación de TACA, de Avianca y de TACA Perú. Hemos dejado para dentro de algunos meses, el año entrante, la identificación, la unificación de la marca de Aerogal en Ecuador. Básicamente estamos a la espera de la unificación y la integración de nuestra plataforma tecnológica y de los estándares de servicio. Esta imagen y esta nueva expresión de marca significa algo de lo que queremos ser. Y nosotros queremos ser la aerolínea líder en América Latina. Y ser la aerolínea líder en América Latina no quiere decir ser la más grande, no. Ser la aerolínea líder en América Latina, desde luego, significa tener una proyección en toda la región y en todo el continente americano, como lo tenemos en este momento. Pero significa ser la mejor. Hicimos todo tipo de análisis de ver si utilizábamos la marca de avián, la marca de TACA, si manteníamos las marcas separadas o evolucionábamos hacia una marca diferente. Realmente lo que consideramos era que si queríamos proyectarnos como una única aerolínea de alcance regional, con un único estándar de servicio, debíamos evolucionar hacia una marca única. Y básicamente encontramos también que había un gran reconocimiento de la marca de avián, que de alguna forma, de alguna forma, por su historia, por su trayectoria y por su presencia en muchos de los mercados más grandes que estábamos ocupando. Él tenía la posibilidad de avanzar en ese proyecto de unificación de marca, no sin retos. Pero también veíamos que detrás de la marca de avián, lo que queríamos sincronizar no era simplemente la reproducción de la historia presente de avián, que bajo ese nombre de avián, lo que estábamos caracterizando era toda esa nueva avián que habíamos construido durante los últimos años en forma conjunta por todas las compañías del grupo. Y por eso dijimos, hay que evolucionar hacia una nueva y más. No es suficiente tener el nombre de avián. Esta es una nueva, esto que estamos haciendo representa una nueva propuesta de servicio y una nueva manera de relacionarnos con nuestros clientes. Y esa imagen que teníamos, la cual respetábamos, queremos y valoramos, se nos quedaba un poco corta frente a lo que queríamos simbolizar. Y empezamos a trabajar en ese diseño de nueva imagen. Había varias alternativas, trabajar simplemente recurriendo a una imagen nacional, a un símbolo de alguna manera de los países, o construir sobre la historia de imagen que ya traíamos de años anteriores. Y básicamente decidimos construir sobre lo que ya habíamos hecho, pero tratando de buscar algo que nos identificara con el presente y el futuro. Buena parte de las aerolíneas trabajan en sus logos, en sus diseños, y recurren a las, y se expresan de alguna forma en los colores y en los diseños de sus aviones. Finalmente, de alguna forma todos soñamos, y nuestra nivel aspiracional está con el sueño de volar. Pero acá hay que ponernos a pensar qué hacían los demás. Lo que nosotros hicimos de la mano del IPI con nuestros consultores, fue tratar de hacer algo que simbolizara lo que nosotros queremos ser. Lo que tenemos como propuesta de marca alrededor del servicio, que representara esa excelencia latina, y que representara también nuestra presencia en todo el continente americano. Y fue un trabajo árbol, de diseño, de pintar, de dialogar, de discutir, que nos llevó a gran cantidad de bocetos, de alternativas. A lo último trabajamos fundamentalmente con siete u ocho alternativas fundamentales. Y en un proceso, un análisis interno, de someter esas alternativas al estudio de nuestros colaboradores, al estudio de nuestros viajeros, más de 10.000 clientes y colaboradores consultados y valorados. En estudios de geomarketing también vamos a llegar, o llegamos, a la alternativa que estamos compartiendo con ustedes. Hoy es un día en el cual nos decimos y le decimos al mundo, señores, hemos avanzado suficientemente en el proceso de integración para poder prometer una imagen única que conlleva a dar un servicio unificado en todos sus aspectos. Es un día que culmina el trabajo arduo que ha hecho Fabio, Estuardo, Gerardo y todos sus vicepresidentes, con todos y cada uno de los 18.000 colaboradores que ahora son parte de la familia Bianca. A través de Roberto, yo saludo y agradezco a todos nuestros hermanos ahora de una única familia de Centroamérica y Fabio, a ti, por tu intermedio, a todos y cada uno de nuestros compañeros aquí de Avianca, a nuestros vicepresidentes, en fin, a todos, muchísimas gracias. El próximo será Los Mejores del Mundo.